Detox Tea, una mezcla de té orgánico desintoxicante, tu plan detox para 21 días. ¿Una comida pesada? ¿Una noche viviendo en la ciudad y sufriendo su marcha? Normal que de vez en cuando uno se exceda, pero solo faltaría, somos humanos. Aunque creas que la solución rápida al día siguiente sea o bien unos pantalones más holgados o unas gafas de sol para ocultar nuestras ojeras, esto es solo lo que se ve. ¿Pero por dentro cómo estás? Pues debemos cuidar nuestro cuerpo desde dentro para volver a hacer un reset y que realmente se note por fuera. Si te sientes hinchada, pesada, fatigada, en un estado de decadencia pero controlado, con una piel apagada y de mal humor, estás deseosa de Detox Tea. Con él podrás darte un respiro. Puedes utilizar Detox Tea para esos momentos puntuales que hemos explicado o bien para tu plan Detox durante 21 días, con lo que conseguiremos limpiar y purificar nuestro cuerpo. Entonces, cada una de estas bolsitas de té que vemos aquí, que realmente hay las 21 para que puedas hacer tu plan Detox, llevan una mezcla de hierbas orgánicas 100% naturales. Entre ellas vamos a hablarte del hinojo, que estimula la digestión, la flor del saúco y la fruta de anís, con propiedades calmantes en el estómago. Si a veces tienes el estómago con esos retorcijones, pues nos va a ir muy bien. Luego la cena, para eliminar las toxinas de tu sistema digestivo y volverle a hacer ese reset. El regaliz español, que le da el gusto a ese dulzón y complementa las propiedades calmantes. También tenemos la opción para un Detox rápido y sentirte ya ligera de cuerpo y espíritu. Disfruta de una buena taza de Detox Tea por la mañana y otra por la noche durante 5 días y tendrás tu plan Detox ultra rápido. No lo hemos comentado, pero si eres vegano también puedes disfrutar de los test del Dr. Jackson sin problemas. No presiones tanto a tu cuerpo y dale un respiro con Detox Tea. No. 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 No.